Durante algunos días, de varias semanas, se han venido transmitiendo de forma recurrente y sistemática, y pongo énfasis en esto de recurrente y sistemática, rumores sobre una eventual o supuesta crisis financiera aquí en el país. Crisis financiera que no existe. La situación de la Banca Nacional es sólida. Pero para desmentir esos rumores recurrentes y sistemáticos, sin fundamento alguno, hemos invitado al principal vocero, a quien ejerce la competencia del control del sistema financiero de la banca en el país, el economista Cristian Cruz Rodríguez, superintendente de bancos. Qué mejor, conversar con él, que tiene a cargo la responsabilidad de controlar al sistema financiero nacional, para que nos indique cuál es la situación de la banca. Y un pedido a ustedes, amigos televidentes, no hagamos caso a los rumores recurrentes y sistemáticos que tienen una intención malvada de hacer daño, no a un Estado de Derecho representado por un gobierno. Tienen la intención de hacer daño a ustedes, a las familias ecuatorianas, porque están jugando con fuego. Señor superintendente de bancos, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, como dije en esta introducción, hay una serie de rumores recurrentes y sistemáticos en cuanto a una eventual crisis financiera en el país, e incluso a una supuesta salida de la dolarización y un feriado bancario. Recurro a la voz oficial. ¿Cuál es la verdad de esta situación? Carlos, buenos días, buenos días a todos y todas las personas que nos ven a través de Ecuador TV. No es verdad, una vez más han querido, mediante estos rumores malintencionados, afectar la confianza y la imagen del sector financiero nacional. El sector financiero nacional, la banca privada, goza, así como ha venido gozando, de una excelente salud financiera y una excelente solvencia. El desarrollo y el desempeño de la banca privada en los últimos años ha sido constante, ha sido creciente y ha tenido muy buenos indicadores en lo que se refiere a su gestión. No hay un asidero técnico, no hay justificación técnica para que nadie pueda pensar y peor, decir que el sector financiero va a tener algún tipo de crisis. Peor hablar de un feriado bancario, peor hablar de un proceso de dolarización. En ese sentido, los rumores eran generales y también específicos. Usted dice, el sistema financiero goza de una gran salud. Estamos hablando a nivel general y consolidado. Y a nivel individual, ¿hay algún tipo de institución financiera que tenga algún tipo de inconveniente, señor superintendente? Así como el sistema financiero goza de una excelente salud, es solvente y es líquido, no hay ninguna institución financiera, y hago un énfasis, ninguna institución financiera que actualmente esté teniendo problemas. Ninguna institución está ni intervenida, ni está en proceso de fusión, ni está siendo absorbida o comprada por otro. No hay instituciones financieras en ese estado. Todas, absolutamente todas, los bancos privados han venido trabajando normalmente y sus resultados, que son públicos, que están en nuestra página web de la superintendencia de bancos, así lo demuestra y lo justifica. Bueno, queda claro entonces de la voz del superintendente de bancos, quien ejerce la competencia de control del sistema financiero nacional, que el sistema financiero goza de buena salud. Aprendamos a escuchar a los organismos competentes en relación a este delicado tema. Y recordemos, amigos televidentes, que meterse de una manera irresponsable con el sistema financiero nacional es meterse con su patrimonio. Ojo con eso. Tengamos mucho cuidado. Pero hagamos un análisis entonces de esta salud del sistema financiero nacional que usted menciona. Comencemos por los depósitos. ¿Cuál ha sido la evolución de los depósitos en el Ecuador en los últimos años? Bueno, Carlos, si uno revisa cuál ha sido el crecimiento de los depósitos, entre junio del 2014 y junio del 2015, estos pasaron de 25.426 millones. En el junio del 2014 a 25.729 millones en junio del 2015. Hemos tenido, en lo que se refiere a obligaciones con el público, un crecimiento del 1.19% en el último año. Pero, si uno analiza el crecimiento que ha tenido, por ejemplo, la cartera de crédito. La cartera de crédito pasó de 18.200 millones de dólares a 20.060 millones de dólares, teniendo un incremento del 10.21% en el último año. Eso que es lo que nos refleja y nos permite ver que el sistema financiero ha venido creciendo de una manera constante y que sus indicadores así lo demuestran. Y estamos hablando de una colocación de cartera del 10% que está por encima del indicador de crecimiento económico del país, que eso también es tremendamente importante. Ahora, pero más allá de centrarnos en el indicador de crecimiento de la cartera, hablemos de la salud de la cartera porque algunos podrían decir dentro de esa cartera puede existir eventualmente cartera tóxica. ¿Cuál es el indicador de morosidad de esa cartera? Bueno, la morosidad de la cartera total del sistema financiero a junio es del 3.64%, que está dentro de todos los parámetros normales y razonables del desempeño de una cartera en una economía normal como la nuestra. Pero no solo eso, la cobertura de la cartera, es decir, el monto de provisiones que el sistema tiene constituido para enfrentar una posible pérdida, supera el 180%. Toda esa cartera tiene la cobertura necesaria, toda esa cartera tiene el proceso de gestión, entonces la salud, la calidad del activo del sistema financiero es del 7%. Para que nuestros amigos televidentes entiendan, porque no necesariamente todo el mundo es experto financiero, cuando hablamos que está provisionada en un 180%, significa que ese 3.5% o 3.5% creo que me dijo. 3.64%. 3.64% de promedio de morosidad de la cartera, significa que ya está registrado en los estados de pérdida de ganancia, por tanto no tendría que tener un impacto ni en la solvencia de la empresa, ni en la rentabilidad de la banca, en caso de que esa morosidad sea irrecuperable al 100%. Así es Carlos, y no solo eso, sino que podría seguir creciendo y el crecimiento de esa posible morosidad igual ya estaría provisional, estando claro que tener un indicador del 3.64% en una economía dentro de su total de mora de la cartera es completamente razonable. Ahora, hablemos del patrimonio de la banca, señor superintendente, porque hemos hablado que los depósitos han crecido 1.9%, que la cartera ha crecido 3.64%, que la morosidad, perdón, 10 puntos algo creció la cartera, que la morosidad es 3.64%, que las provisiones están en un 180%, pero hablemos del patrimonio de la banca, ¿cómo ha evolucionado el patrimonio de la banca? En el último año, de junio del 2014 a junio del 2015, el patrimonio creció en un 6.37%. ¿Qué es importante de ver? Esto viene por dos motivos. Uno, un proceso de capitalización de los diferentes accionistas, y otro es la generación de utilidad. La banca ha venido generando una utilidad constante y creciente durante los últimos años. Tanto es así que en los primeros seis meses del 2014, el sector financiero privado generó de utilidad 148 millones. Y en los seis meses del 2015 ha generado 165 millones. Hay un momento, señor presidente, porque este dato es importante. ¿En el 2014 cuál fue la utilidad? 148 millones en los primeros seis meses. En los primeros seis meses, 148. Y ahora 100... 165 millones en los primeros seis meses. Es decir, hay un incremento de la rentabilidad. La rentabilidad creció en el mismo periodo de tiempo un 11.35%. ¿Qué es lo que esto refleja? Que el sistema financiero sigue creciendo, que los servicios que lo está dando no solo van aumentando hacia la ciudadanía, sino que sigue generando una rentabilidad y aún una rentabilidad mayor a lo que tuvo en el ejercicio anterior. Ya, y esto tiene un impacto en el incremento patrimonial. Ya sea por apropiación de utilidades en términos de capitalizar las utilidades o de aporte de fondos frescos. Así es. ¿Ese incremento de patrimonio cuánto es entre el 2014 y el 2015, señor suprimente? Como le decía, el patrimonio aumentó en 6.37 millones, pasando de 2.880 millones a 3.063 millones para los mismos periodos. Y la rentabilidad pasa... ¿Ha tenido un crecimiento de cuánto? Del 11.35%. 11.34%. Estos son indicadores importantes que hay que tener en cuenta. Ahora, otro tema que se venía hablando en términos de una eventual crisis económica es de que la moneda electrónica iba a generar una especie de compromiso de depósitos a efectos o de recursos a efectos de que funcione la moneda electrónica y que esto sería un paso previo a una salida de la dolarización. ¿Qué tiene que indicarnos el señor superintendente de bancos al respecto? Bueno, Carlos, aclarar nuevamente, esto es uno de los rumores infundados, que no es que están empezando ahorita. Ya venimos desde el mes de abril. Recordarán que para el primero de mayo ya iba a haber feriado bancario y se iba a desdolarizar. Y lo vienen repitiendo de manera sistemática. Cada vez que hay cierto tipo de eventos coyunturales o políticos, se vuelve a repetir la misma historia. Lo único que hacen es cambiar un poco de actores. Ahora ya les ponen nombres. Ahora ya que la venía del Papa. Pero la ciudadanía se ha dado cuenta que esto no son más que rumores malintencionados que no tienen un asidero ni legal ni un asidero técnico. Es así como el dinero electrónico únicamente es un sistema transaccional de pago, cuyo uso no es obligatorio para la ciudadanía. La ciudadanía no tiene por qué estar obligada a utilizar. Lo utilizarán de manera voluntaria. El ciudadano que así lo quiera hacer, lo utiliza. Lo que sí es que las diferentes instituciones del sistema financiero nacional, lo que dan es la prestación del servicio. Si usted quiere cargar o descargar recursos, siempre con un respaldo en dólares, porque usted lleva un dólar al banco y ese banco se lo carga en su saldo de dinero electrónico. Porque todo dólar de transacción en dinero electrónico está respaldado por un dólar real. La idea es que el sistema financiero le dé esa posibilidad de poder cargar y descargar para que el sistema sea operativo. Pero el ciudadano como tal decide cuándo lo quiere hacer y en qué montos. No es cierto que se va a obligar a la gente a tener saldo de dinero electrónico. Peor aún que se va a transformar los saldos que existían en sus cuentas a dinero electrónico. No es así. Porque no se olvide. El dinero electrónico usted lo lleva en su celular como ahora lo tiene en la mano. No es que existe una cuenta en el banco. No es que su banco en su banco va a tener una parte en dólares y una parte en dinero electrónico. No es así. Usted tiene en su banco su cuenta en dólares. Va a seguir manejando su cuenta en dólares. Lo único que cuando usted quiera hacer transacciones, ya sea para pagar comida, para pagar el servicio público, para hacer una transferencia a sus hijos, desde su celular usted puede disponer del saldo que usted requiera y como lo quiera manejar. En otras palabras, si yo no tengo respaldo de dinero, de dólares, para poder hacer funcionar el dinero electrónico, no lo puedo hacer. No lo puede hacer. Tampoco me van a acreditar mi sueldo y el sueldo de la ciudadanía a través del dinero electrónico. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Porque usted tiene dólares y lo que va a poder tener es un canal de cargo o descarga, ya sea a través de su banco de confianza o ya sea a través del dinero que esté en su billetera, se acerca un macroagente, cargue el dinero electrónico y le va a servir para transaccionar, únicamente para ello. Usted ha dicho, el dinero electrónico es básicamente transaccional. En otras partes del mundo y específicamente incluso en Bolivia, donde la economía popular y solidaria y la banca de microfinanzas es tremendamente dinámica, activa y fuerte, se utiliza el dinero electrónico. ¿Esto está orientado a formalizar a aquellas personas que todavía no están formalizadas? Bueno, el dinero electrónico se utiliza en algunos países del mundo. Si usted ve en la teoría moderna, en muchos países, en los seminarios que hemos estado y en los documentos que podemos ver, se discute mucho el nivel de aplicación y el uso del dinero electrónico. Lo están generando muchas instituciones financieras privadas, en otros lados lo hacen las operadoras telefónicas, pero ya se está discutiendo mucho y hablando del dinero electrónico. ¿Por qué? Porque es una excelente manera de no solo bancarizar, sino hacer un proceso inclusivo de que la diferente ciudadanía, que de una u otra manera no ha podido tener acceso a ese sistema financiero privado o formal, lo pueda hacer a través del dinero electrónico. ¿Por qué es tan sencillo que una persona que esté en cualquier parte del país, en un páramo, se acerca a un macroagente, carga y envía una transferencia, automáticamente su familia en la grande ciudad lo puede hacer, utilizar o descargar en otro momento, de una manera sencilla, de una manera completamente segura y con una disminución en los costos tan transaccionados. Y con un elemento importante, voluntario. Sí, es completamente voluntario. Cada persona decide cuánto de su dinero en dólares lo quiere utilizar como dinero electrónico. Insisto, el dinero electrónico tiene un respaldo en dólares, únicamente uno carga y descarga dólares y después transacciona a su elección a través de su celular en lo que usted quiera consumir. Ahora, señor Superintendente, queda claro entonces, a ver, la salud del sistema financiero está muy buena, no hay procesos de fusión, no hay procesos de adquisición, no hay eventuales salidas de la dolarización, ya se lo ha dicho de forma oficial que no se va a salir de la dolarización, no hay feriado bancario en consecuencia, se han incrementado los depósitos en 1.9, la cartera ha crecido en 10.algo, si no me equivoco, la morosidad está en un promedio de 3.6, que si no me equivoco es un indicador en que se lo registra inferior a años anteriores, o a periodos anteriores, incluso al promedio internacional, si no me equivoco. El patrimonio ha crecido 6.algo, la rentabilidad ha crecido en 11%, y el dinero electrónico es con respaldo y de forma voluntaria. Entonces, me gustaría, señor presidente de bancos, que dé un mensaje a la ciudadanía, para efectos que la ciudadanía esté tranquila, y como decimos popular y coloquialmente, no se coma cuento. Señor presidente, insistir, el sistema financiero es un sistema solvente, es un sistema sano y es un sistema líquido. Que la ciudadanía no se deje engañar. Los feriados bancarios están prohibidos en la Constitución y en la ley. La Constitución prohíbe cualquier tipo de congelamiento de depósitos. Es imposible en el Ecuador tener otro feriado bancario como el que se vivió en 1999. Son otras las realidades, los marcos legales son completamente distintos. El sistema financiero es un sistema fortalecido, es un sistema sano en sus activos. La ciudadanía puede saber que es imposible e ilegal en el Ecuador tener un feriado bancario. Y que tenga la seguridad que el sistema de dolarización es un sistema garantizado, es un sistema que viene funcionando bien y que el sistema financiero nacional sigue impulsando el correcto desarrollo y desempeño de la dolarización en el Ecuador. Señor superintendente, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y amigos televidentes.